Clara, clarí, estafa del jardín, para saber flores de papel. Entra, salí, la borde casar. Luna gris por el tejado va, le pediré que espere junto a mí. Por una vez se detuvo en mi portal. Luna gris por el tejado va, le pediré que espere junto a mí. Nunca. Luna gris por el tejado va, le pediré que espere junto a mí. Una cosa que se puede hacer. Momentos hay de fascinación, se van, se van. En el huracán, mi puerta mal, la arena, que se van a volver. De más que está a hablar. Quizá aquel sol sal que canta, mañana me jurezca y no vuelva nunca. Luna gris por el tejado va. No. Me jurezcar por el tejado va, le pedestrian el Counselor va a volver. Chau! icas.